Este hombre escapó a duras penas de ser arrastrado por las aguas. El desborde de lodo y piedras que los peruanos llaman huayco, estuvo a punto de cobrar una víctima más. En todo el país los desbordes y los aluviones han desecho carreteras, derribado puentes y destrozado vidas. En el interior del país la situación es crítica y en la capital se sintió una gran escasez de agua potable. Largas colas se formaron allí donde hubiera tanques o cisternas de reparto. Tal vez una de las consecuencias más dramáticas de estos desastres naturales ha sido la falta de agua potable que hizo que cientos de vecinos de la ciudad de Lima se lancen a las calles armados de baldes y botellas para conseguir agua potable. Las autoridades hacían todo el esfuerzo por restablecer el flujo, pero la población, cansada, toma medidas desesperadas, como este grupo de vecinos quienes abrieron un hidrante de bomberos para abastecerse. La desesperación de no encontrar agua, de no tener seis días, imagínense de qué vivimos, agua es un elemento fundamental en esto, sin agua no podemos vivir, entonces por esa razón la gente ha tomado esa decisión. Cansado de tanto cargar, toda la madrugada hemos cargado, hemos cargado desde las tres de la mañana, no hemos dormido y encima hemos llegado a una o dos personas, se ha acabado el agua, se ha acabado el agua. Mientras tanto en Palacio de Gobierno y en otros puntos de la capital se instalaron centros de acopio para la ayuda solidaria con los más necesitados. En Lima, Perú, Andy Ortiz, Primer Impacto.